El estatus de protección temporal para los venezolanos, TPS por sus siglas en inglés, ha sido un beneficio otorgado por la administración del presidente Joe Biden a esta comunidad tras solicitudes de diversas organizaciones. Se calcula que 320 mil ciudadanos de esa nación sudamericana pudieran ser beneficiados. No obstante, cerca de 200 mil son los que han hecho la petición de acuerdo a cifras oficiales, por lo que activistas y académicos del sur de Florida asisten a familias de manera gratuita para acelerar estas solicitudes. Estamos tratando de ayudar a las personas que por falta de información, por información incorrecta, por miedo y por error, no están solicitando el TPS, entendiendo que el tema del TPS entiende que no es la solución ideal, pero es un paso, es un paso necesario que le da protección a las personas. La mayoría de los venezolanos en trámites de legalización en Estados Unidos apuestan por la petición de asilo, un recurso que no interfiere en la solicitud de TPS. Esta protección temporal, de hecho, podría garantizar permanencia ante una negación de asilo. Hay un gran porcentaje de casos de asilo que no han sido aprobados y han sido referidos de la oficina de asilo a la corte y tenemos miedo que las personas, porque oyen el rumor, ah, si me dan asilo, me dan la residencia. Bueno, si no te dan el asilo, te dan deportación. Néstor Primera es un venezolano solicitante de TPS e insta a sus paisanos a no esperar a última hora para realizar la petición de este recurso migratorio. Estos gobiernos que han pasado han luchado para que nosotros, como venezolanos, tengamos ese TPS. Entonces sería como que una falta de respeto de nosotros de no hacer el TPS. Este alivio migratorio incluye permiso de trabajo y tiene una vigencia de 18 meses renovables. José Pernalete, Voz de América, Miami.